Ver Vodafone TV o Movistar TV en todos los televisores de tu casa. Es importante que sepáis que con este medio veréis el mismo canal en todos sus televisores conectados. Si queréis que en otro televisor se pueda controlar independientemente tenéis que contratar otro descodificador a su compañía. El descodificador de Vodafone solo tiene una salida de HDMI para una sola televisión. He comprado a través de tienda online, un HDMI switch de una entrada y cuatro salidas, lo hay de dos y de tres salidas. También he comprado un cable HDMI de 10 metros. He conectado un cable HDMI en la salida del descodificador con la entrada del switch. El cable de energía del switch lo he conectado en el USB del descodificador. Como veis hay tres cables de HDMI conectados a las salidas. Los dos de color negros están conectados a estos televisores y el blanco es de 10 metros y está conectado a otro televisor que tengo en el dormitorio. Es importante que cuando encendamos la televisión escojamos con el mando de distancia la entrada de señal correspondiente. Con el mando distancia del descodificador podemos cambiar de canal. Pero no sirve si nos lo llevamos a otra habitación lejos del descodificador. Ahora os diré fácilmente como cambiar de canal en otra habitación. Espero que este tutorial le sirva y que cuando finalice con el video le de en pulsar en me gusta y suscribirse a mi canal para ver mis futuros videos. ¡Suscríbete al canal! Con un teléfono móvil y la aplicación de Vodafone TV podemos cambiar de canal desde otra habitación solo tenemos que encender la aplicación y conectar el descodificador. En la guía escogemos el canal deseado y pulsamos sobre el icono del televisor. Si este no aparece pulsa sobre la imagen y saldrá más opciones. Si al pulsar sobre el icono TSAIL un error de conexión, sal de la aplicación cerrándola completamente y la vuelve a encender. Al final de este video se explica el proceso de cerrado de la aplicación y algunos detalles del manejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!